Hoy que andamos un poquito tristes, vamos a tirar al mundo para ver con quién jugamos. Ay, pero, entré sin querer, adiós. Era un botcito y se fue. Le mandé su aliojar si me aceptó y sí me aceptó, vamos a invitarlo. Oye, por favor, no me voy a tratar. Lo siento mucho, yo lo apache un montón y entré aquí contigo. Te lo juro que fue sin querer. Eh, no tengo motivos para tratarte mal, incluso andaba viendo con quién jugar. ¿Tú no quieres jugar conmigo? Es que siempre me hablan feo y mi mami me ve llorando y no me gusta que me hable mal. Sí, bebé, tú tranquilo, no te voy a tratar mal, ¿ok? Pero no le voy a hacer decir a mi mami porque me va a engañar y ella no me deja jugar este juego. No, tú espera, dile a tu mami que ahora tienes a un amigo que te va a cuidar y que ya nadie te va a tratar mal, ¿ok? No, 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 si le digo, me va a quitarle el teléfono. Nene, pero no es bueno que le oculte las cosas a tu papi ni a tu mami. A ellos siempre debes decirle la verdad, sea lo que sea. Bueno, está bien, espérate. Mami, mami, un señor te quiero hablar. ¿Cómo que señor? Que no sea ese juego porque ya sabes que yo te lo tengo prohibido. Ve que te lo dije, me regaló, adiós. Me regaló, adiós. Gracias por ver el video.